Esto quiere decir que en estos momentos nada es secreto, que ya podemos hablar de todo y las personas pueden preguntar de todo. Que en aquel momento siempre decíamos, si el tipo cambio fuera 20, va a ocurrir esto. Yo tengo la impresión que muchas personas estaban claras de que iba a andar alrededor del 20, bueno el 24 estaba cerca del 20.